Hola amigos bricoleros, vengo un día más con una máquina de la marca Paxi, esta vez es una atornilladora a batería de impacto, pero antes de seguir con el vídeo y ver las características y demás, como estoy muy contento vamos a hacer, en este vídeo vamos a tener algo muy especial, somos ya 4.000 personas en el canal, así que voy a realizar un sorteo, aprovechando que estoy feliz de que haya 4.000 personas que me sigan y que vean este canal, voy a hacer un sorteo y voy a sortear esta misma máquina, una máquina como esta de Paxi, una atornilladora a choque, la voy a sortear, el requisito es que lleguemos a 4.000 likes, quiere decir que me pongáis 4.000 deditos arriba y en el momento que tenga 4.000 deditos arriba voy a realizar el sorteo de esta máquina, voy a explicaros en el fin del vídeo, voy a pasar a explicar las características de la máquina, vamos a ver un poquito las pruebas, a ver qué diferencia hay con la máquina de Burz y al final del vídeo, quedaros todo el vídeo conmigo y al final del vídeo explicaré los requisitos para poder participar en el sorteo, que van a ser muy sencillos, no me voy a complicar la vida, van a ser muy muy fáciles, así que nada, vamos a ver las características de la máquina. Como veis, como siempre viene en su caja, una caja de plástico, viene con su protector de cartón para que veamos las prácticas de la máquina, esta máquina, deciros que la he comprado en Francia, por eso está en francés, vale, la he comprado en Francia aprovechando que estaba de viaje por trabajo, vi que estaba allí en Lidl, como os puse en un comentario en el canal, y nada, la máquina, ya veis, viene con su maleta de plástico, como siempre, genial, me encanta que venga con su maleta, vamos a abrirla y la tenéis aquí, viene con un cargador de batería rápido, dicen rápido, son 60 minutos, bueno, ahí rápido, depende del fabricante, luego ya veremos las diferencias con la de Burz, este 60 minutos, este cargador que viene, viene ya con una batería puesta y viene con el sistema de batería, que pulsáis el botón, como veis aquí os da la carga, vale, y viene cargada, viene con su LED, tiene un LED aquí, en la parte de delante, que es nada más apoyamos un poquito, ya ilumina, pero sin llegar a girar, como veis, tenéis el selector de izquierda y derecha, ya no sé si sentiréis el ruido, me lo voy a acercar al micro, pero ya no tiene el mismo ruido que la de Burz, también pesa mucho menos, esta máquina está en torno a un kilo y medio, dos kilos, la de Burz, como vimos, tenía tres kilos, esta está un kilo y medio, según he visto en las instrucciones, así que es mucho más ligera, viene con el enganche lateral, para que podáis engancharla en el cinturón y llevarla aquí colgada, o en la misma escalera, ya sabéis, los electricistas, nuestra escalera de madera tiene siempre lo que es la bisagra, que nos permite ver la escalera, que ahí podemos, yo siempre uso enganchar ahí las máquinas mientras estoy trabajando, como veis la máquina, los típicos colores de Parzai, y viene ya con el cabezal, con este cabezal, con el embudo, como veis aquí, pum, que lo bajáis y sale, y es un conector universal, bueno, vamos a ver qué más hay, hay dos piezas más, tenemos una llave para poner llaves de vaso de un cuarto de pulgada, y tenemos un alargador universal también de este modelo, la llave de un cuarto de pulgada para las llaves de vaso, y el prolongador para las puntas de destornillador, irían aquí encajadas, como veis, se coloca ahí, vale, o podemos poner para las llaves de vaso, ok, no viene, por ejemplo, la máquina de Bulls, sabéis que venía con la punta, si no sé, ver el vídeo, lo dejaré por aquí arriba, por aquí, por aquí, no sé por dónde, pero lo dejaré, vale, y podéis ver que esa es la máquina de Bulls, la atornilladora de impacto venía con la llave, era el cuadrado, era de media pulgada, vale, este de un cuarto, esto es todo lo que viene en la maleta, así que he sacado mi juego de llaves de carraca de Bulls, que también lo tenéis en algún vídeo, si lo queréis ver, y este tiene, si veis, tiene las llaves de vaso, son de un cuarto de pulgada, así que acoplan perfectamente en este, vale, lo que pasa es que estas llaves de vaso que tengo, máximo van hasta 13, así que, pero veis, ya veis, que acoplan perfectamente, así que lo que he hecho, ya que las llaves de vaso de Stanley vienen con media pulgada, que son ya para algo más profesional, para caracas que tienen el sistema de media pulgada, lo que he hecho, he comprado unos adaptadores, entonces, he comprado estos adaptadores que tenéis aquí, que me permiten acoplar a esta máquina con un cabezal universal, como veis, con un cabezal universal, me convierte a media pulgada, y viene también uno de cuarta, vale, y viene también uno de tres octavos, viene de cuarto, como el que viene, tres octavos, y media pulgada, perfecto, o sea, que son las tres medidas que nos podemos encontrar, así que me lo he comprado por cuatro euros, pues me lo he comprado, y así puedo poner las otras, voy a ponerlo aquí en su maleta, y luego hasta la guardaré dentro de la maleta, y voy a acoplar las de media pulgada, como veis, las llaves de vaso de Stanley las podemos acoplar con ese adaptador, vale, podemos poner llaves más grandes, esta máquina tiene un par de apriete de 180 newton, quiere decir, si os acordáis, o si habéis visto el vídeo de Burth, si lo habéis visto antes de ver este, sabéis que la otra tenía 680, o una cosa así, quiero recordar, 600 newton, estas son 180, ya veis que es una máquina ya no es profesional, es una máquina más para bricoleros como nosotros, para jugar en casa, pero bueno, con 180 newton ya podemos aflojar una rueda de un vehículo, podemos hacer el mantenimiento del coche para quitar lo que son los alternadores, o quitar tornillos y demás, y aparte la podemos utilizar para atornillar en impacto, ya que como tiene el cabezal universal le podemos acoplar lo que queramos, ya os acordáis que la de Burth venía fijo con este cabezal, con el cabezal de media, vale, de media pulgada, así que ahí podríamos comprar también un adaptador, pero ya sería, ya no es lo mismo exactamente, ya que si viene con el universal vamos a encontrar todo tipo de puntas de tornillo, de acoples como este para atornillar, acoples como este, lo vamos a encontrar más fácil, vale, lo que vamos a encontrar más en el día a día, y lo otro nos limita un poco, así que bueno, luego lo diré, pero eso puede ser un punto positivo, viene con la batería de 2 amperios, que ya he dicho antes, con la batería con el cargador, lo que es la velocidad en vacío es de 2800 revoluciones por minuto, y el golpe, lo que es el pa, 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 cuando hace el choque el impacto, es de 3600 por minuto, por decirlo de alguna manera, es la frecuencia de golpe, del golpe que va a tener del impacto, ok, es de 3600, la presencia de la máquina, ya veis, típico de Parsai, sus colores de Parsai, está bastante bien, a mí me gusta mucho el diseño de Parsai, sobre todo estos diseños nuevos, mejor que el diseño antiguo, que parece de juguete, estos diseños ya más robustos, goma, caucho por todos los lados y demás, a mí me gusta bastante, solo que os recuerdo que esta máquina es para bricoleros, no es para profesionales, muchas máquinas de Parsai aún no se me ha roto ninguna, la verdad, o sea que buena calidad es, ahora vamos a pasar a las pruebas, vamos a probar la máquina, voy a meter el mismo vía de madera que metí, con el mismo tornillo y vamos a ver si también lo consigo romper con esta máquina, a ver si tiene tanta fuerza, como para no dejar inflar, como la madera la voy a presionar para que no pueda inflar, a ver si consigue petarlo, de todas maneras, en estas máquinas no buscamos tener tanta potencia, porque es una máquina que no es de profesional, así que no creo que llegue a tener el mismo impacto, son 180 newtons, vamos a ver qué pasa, era este que tengo aquí, que si os recordáis este largo, ese fue el que peté, pues tengo ahora aquí otro exactamente igual, así que voy a colocar la llave de 13, la coloco aquí en la máquina y vamos a realizar la misma función, el mismo proceso, a ver si lo peto también, voy a petarlo un poco más, para que no hinche la madera, ya que me ha pegado abajo, vamos allá, ahí ha entrado al máximo, ahí tenemos ya el máximo del tornillo, vamos a ver a sacarlo ahora, vale, lo saca fácil, no le llega a partir, la otra vez, atravesó tan fuerte y ya sale hasta húmeda, del calor que produce, en este caso no ha partido, o es que el tornillo era más malo del otro, vale, no es como la otra que entraba y reventaba, pero bueno, consigue pasar a meter el tornillo a fondo, vamos a hacer otra prueba, voy a probarla ahora con los tornillos del neumático, a ver qué tal, tengo aquí una llave dinamométrica, le he metido con el vaso 19, le he metido hasta 150, vale, 150 newtons, como veis ahí, si lo veis, hay 150 newtons, vamos a ver, a ver si ahora la máquina consigue, voy a ver el vaso, vamos a ver si consigue aflojar este que metía 150, 150 no consigue, y se ha salido, mirad, se ha salido hasta el cabezal, el muelle del cabezal se ha salido. Bueno compañeros, después de probar la máquina, habéis visto, no ha conseguido petar el tornillo, se nota que tiene fuerza, pero no tiene la misma fuerza que la máquina de Durf, también no es profesional, o sea que tampoco podemos pedirle eso, probando con el coche, habéis visto, he puesto la llave de 150 newtons, la máquina hace 180 de torque, y no ha conseguido aflojar el tornillo, así que ahí no llega, la verdad, no llega a los 180 newtons reales que dice, se queda en 120, una cosa así, y aparte me habéis visto que ha saltado el cabezal, me ha saltado el clip, y he tenido que volver a ponerlo, y ahora bien, funciona perfectamente, pero un poco en débil lo que es el clip, vale, así que, vale, cuando le pidáis cosas fuertes como la rueda de un coche, si está apretada con una profesional, esta no lo va a aflojar, al menos yo no lo he conseguido, para que se apretan los tornillos del columpio y demás, tornillos que son de madera, percusión, funciona correctamente, vale, nos podemos apañar, pero no tiene ni comparación con la máquina de Durf, eso hay que dejarlo claro, pero como digo, esta no es profesional, y la otra es profesional, se nota la diferencia, el par de apriete, y no tiene 180, o un cargador, el cargador me dice que es un cargador rápido, 60 minutos, como veis, como os dije en otro vídeo, el de Burf, son 10 minutos, eso sí que es un cargador rápido, va de 10 a 15 minutos, eso para mí sí que es un cargador rápido, porque aparte son baterías de 4 amperios, aquí estamos utilizando baterías de 2 amperios, me ha gustado lo del cabezal, que el cabezal lleva, es universal, así que podemos colocarlo de diferentes tipos, como yo he hecho, que he comprado esto, y le puedo colocar diferentes tipos, eso me gusta, solo que el cabezal es un poco en nebre, cuando le metes fuerza de que pega bien el choque con un torneo fuerte, te salta, no sé si es este modelo, pero bueno, voy a cambiarla, y de todas maneras, yo la voy a cambiar directamente, en cuanto vuelva a Francia, la voy a cambiar, de todas maneras, no os preocupéis, que os voy a enviar la otra con el sorteo, pero no penséis que es la panáfera, la máquina está bien, pero no, deja un poco que desea en ese sentido, ahí me ha descontentado Parzay con el cabezal que se rompa, yo creo que por eso, la de Burf viene con el cabezal fijo, para evitar ese tipo de problemas, está claro que esta máquina no está pensada para utilizarla ya con llaves de 19, 22, una cosa así, llaves más grandes, porque van a necesitar más fuerza, y esta máquina no es tan profesional, pero bueno, por todo lo demás, funciona, si lo queréis para hacer cuatro cosas en casa, para atornillar con impact, para aflojar tornillos de 13, de llaves de hexagonales, o tuercas y demás, puede hacer el apaño, vale, para lo que es no profesional, y nada, ahora lo que estáis esperando, que es el sorteo, el sorteo, la única conducción, el requisito que doy, es que hagáis like, que eso es para poder llegar, empezar a hacer el sorteo, a partir de que tenga 4000 likes, voy a empezar con el sorteo, y yo lo que voy a hacer, es en un sobre, voy a meter una letra y un número la letra me va a dar, el nombre de la persona, vale, y el número, la posición, así que lo que tenéis que hacer, es suscribiros a mi canal, si no os habéis suscrito, para que yo vea que estáis suscritos, dejar un comentario con vuestro nombre solo me hace falta el nombre, y yo, en el momento que tenga 4000, sacaré del sobre la letra, contaré las personas, miraré las personas que, en orden de que se han inscrito, el nombre de la persona, la primera letra de la persona, y contaré la posición con el número que tengo inscrito, y eso me dará la persona que ha ganado, vale, voy a realizar el envío por mundial relé, así que es toda Europa, toda la gente que me esté viendo de habla hispana, y que sea de toda Europa, va a funcionar, porque lo voy a hacer por mundial relé, si sois de América Latina, no quiero discriminaros, así que también os la voy a enviar, pero me podré si ganáis, me podré en contacto con vosotros, en privado, y veremos como hacemos los gastos de envío yo pagaré una parte, y vosotros podéis pagar otra, si estáis de acuerdo, pues nada tendréis una máquina de par side, que la venden en la Unión Europea, y listo en cuanto tengamos 4000 likes, empezamos con el sorteo venga, suerte, hasta luego